Sal de la mina 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 Ok, que me dirija hacia acá. Ok, graba. Y dice... Dice, John... Ah, un spawner de zombies. Voy a quitar el spawner a matar los zombies y tomar el cofre. Le he puesto mejor una dungeon. Oh, yeah. Bueno, yo sé que ellos pusieron la arena y lo que es el diamante, porque... ...esto que estoy cogiendo ahorita, lo que es el hierro, la cubeta, el hilo, la pólvora, el trigo... ...yo sé que sí hay en estos cofres. Bien, dice... Rompes la grava con tu pala. ¿Y qué dice? Cuando termines de matar y de coger lo que hay en el cofre, inserta la arena aquí. Dice... Que bien, tengo más material, les voy a salir del spawn. Al salir, seguiré todas las antorcias. No sé por qué me irá tan ragueado. Eh, LOL. Hasta aquí ya termina. Órale. Y... Cuidado. Ok, aquí tenemos que tener mucho. No, que no me agarre el lag. El lag es enemigo, no amigo. Vámonos. Aquí no hay nada. Carbón. Dice... Yo... Oh no, al parecer. La, la va quemó los otros. ¿Y cómo va a que armar la cobblestone? Perdón. Te quiero la maérpora. Con Cristo. Bueno, piedra labrada. Ay, no manches. Qué fácil parkour. Y que me vaya cayendo. Ja, ja, ja. Lo logré. Mmm... Para abajo o para arriba? Para abajo. ¿Cómo me voy a salir si estoy yendo para abajo? Dice... ¿Qué hacen los zombies? Pigman ahí. Aquí. La neta, ¿qué hacen aquí? Ah, lo de un narrator. ¡Uy! ¿Cómo dice? Muy bien lo logré. Tengo miedo que aparezca. Oigo un esqueleto y me da miedo. Mmm... Este mapa de aventuras lo dejaré en la descripción del video. Para que ustedes lo puedan jugar. LOL. Aquí está. Bien. Este lo dejaré en la descripción. Lo descargué de... Una página llamada MCP Universe. De seguro lo conocen. Dice... Un espacio abierto y ya debe estar cerca la salida. Neta. Aquí está una araña. No la mataré. Seguiré. No la mataré. Dice... Yo. Más lava. Y arena flotante. WTF. WTF. No, 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 no. No empiece con el lag. Ahí está. Lo logré. Dice... Yo soy libre. Uy... Gracias por jugar. Espero que te haya gustado. Pronto vendrá la segunda parte. Bien. Pues... Creo que... Esto sería todo chicos y chicas. Espero que les guste. Ya saben que pueden dejar su like. Su comentario. Y suscribirse a mi canal. Si no... Si aún no lo has hecho. Pues... Suscribirte. Subiré todos los videos al día. Será muy épico. Así que... Soy principiante. Y espero que se suscriban. Y... Adiós. Hasta otra. Chao.